señores qué tal cómo estamos hoy episodio número 5 de nuestra serie de skyblock con mi amigo krillux aquí presente que está por ahí pululando hoy vamos a hacer tema dungeon no krillux tema dungeon vamos a ir a tope a tope siropi como dicen los españoles para haber sido la primera dungeon yo creo que está bien a nivel de presentación y ojalá que vaya mejorando el tema de el diseño de nivel y la dificultad de nivel ojalá que sea un poquito mejor ojalá que lo vayan mejorando porque el primero la verdad que está bien para que haber sido el primero pero si tiene razón que fue decepcionante pero fue decepcionante y me esperaba algo un poco más complicado para lo que decía que necesitaba esa armadura de hierro exactamente la verdad es que sí así que eso esto estuvimos haciendo el tema de la casa tenemos una casa pequeñita pero ya por lo menos va a tener una casa sin condiciones estudiando y descubrí el tema este de la red que tiene tiene cosas interesantes piense piense que cristian ahorita en este momento no tiene ningún arma en su mano y se va a enfrentar a estos enderman que acaban de aparecer se van a sorprender se van a sorprender con su mano ojo con su mano epa es que es medio pelotudo y te van a disculpar no pasa nada medio pelotudo a ver estuve farmeando esta armadura que esta es una de las mejores armaduras que hay en la tienda para empezar en el nivel y como pueden ver tiene el tema de más daño con la mano literalmente sos juan punchman así que miren 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 le doy un crítico con la mano y dos críticos y se va a la mierda y se va a la mierda y por qué no funcionó conmigo hace rato no sé por qué no funcionan burros tal vez que en el caso de que ya alguna dungeon se nos ponga cuesta arriba ahí recién vamos a seguir avanzando de manera normal por así decirlo aquí que es ir al nether que sería el siguiente paso ir al nether conseguir oro y con el oro conseguir el diamante y así empezar a chetarnos un poco más en el caso de que las dungeons se nos pongan cuesta arriba que seguramente si se nos van a poner cuesta arriba y bueno antes de ir a la dungeon pues le quiero mostrar la casita que hemos hecho es chiquitita es para lo que en este juego no vamos a usar mucho el tema de la casa ni nada porque casi todo lo vamos a tener allá afuera y casi todo lo que estamos haciendo es por nuestras propias manos entonces es como almacenamiento no es más de almacenamiento aquí vamos a tener el tema de la mesa de encantamiento y acá arriba vamos a tener el tema de las armaduras porque no sé si lo si lo dije en su día pero lo vuelvo a repetir que lo dije en este skyblock hay varias armaduras tiene tiene un huevo de armaduras y estaría bonito pues tener como su salita de armadura no estaría bonito entonces pues esta va a ser nuestra sala de armadura bueno en el capítulo de cristian hicimos la dungeon número uno ya nos toca esta dungeon de aquí y obviamente pide tickets pide 10 de la pila azul y tres botes de hierro y nada compramos los tiquetcitos para de una vez ir y un bar señores listo tiquetcito listo toma tu ticket pum listo señores no me jodas man desapareció de mí con la puta mano viejo yo me cargo de la mano que ridículo viejo cuidado atrás ahí estamos literalmente somos one punch man señores no te olvides que tenemos que ir con calma mejor si nos topamos con el botón si mejor si nos topamos con el botón antes de que nosotros entremos al boss cada dungeon tiene un botón entonces si nosotros apretamos el botón de cada vamos a tener vamos a tener entrada a una dungeon especial luego estamos aquí hay una trampilla mira aquí hay un casquito y el otro para que lo veas aquí está mira cuál es el botón es ese 2 de 7 2 de 17 pues ahí está ve ya no tenemos que preocuparnos por el tema del carajo te lo rompió el escudo what the fuck pues ya ah puta pensé que te había aquí yo creo que es tema boss vamos voy a ir con el hacha yo le voy a dar un hachazo yo creo al boss cuidado 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 me puedes ayudar y listo ya estuvo la segunda dungeon hecha nos fuimos pero bueno señores miren como pueden ver tenemos la dungeon la tercera dungeon a ver y que nos pide no vamos a poder te cuento de esto no vamos a poder nos falta oro y como se consigue oro chelo como se consigue oro pues yendo al nether está bien vámonos al nether vamos a prepararnos para ir al nether y pum listo señores tenemos los 10 de obsidiana que nos hacen falta para poder ir al nether lo que sí quiero ver es cómo se va a colocar este bloque ah se coloca ay que pelotudo y animo ay dios mío que pendejo ya dale ahí nomás pum y pum listo necesitaría vamos que están oye de hecho no queda mal la combinación así lo es déjalo sea bonito sí 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 uy ah era con la puja listo se viene señales nos vamos al nether boom uy es que con el share también se ve bonito listo vamo 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 eh por si acaso que era eso uuuh faltan 20 minutitos más hay valor a ver aquí tenemos que farmear la netherrack la netherrack sí o sí ocupamos oh mira mira alguien rápido a la fortaleza aaaah fast level 2 fortress aaaah donde conseguí esto a pepitas le dieron pepitas de oye me dieron un cubo de helado si vamos a probar el castillo o sea para que no se te acaben pues los 20 minutos ahí nomás ya vamos vamos me animo a ver no tengo una hacha buena eso si te digo espera ah bueno tengo espada espera voy a tener que acomodar esto bien para el tema ya vámonos oh fuck cuidado con los withers cuidado con los esqueletos de withers volver ah por volver hay que demarzar si 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 a ver a ver uuuu loco espera traje arco traje arco traje arco allá hay cuarzo incluso viste o sea que ese es el problema uuuu glowstone este igual creo que necesitamos ve y mire cuarzo acá así todo encerrado olor azufre este todo está bonito ostia espera espera viene un esqueleto de wither donde para del espera que me acabo a quedar ahora Medio carabón ¿Vayamos a matar a un hombre? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, claro Ahí tengamos sus cosas, ¿no? Muy rápido, muy rápido Uy, me matan, me matan Me dice a mi culero Uy Voy a comer Voy a comer, voy a comer Tengo varita Tengo varita, tengo varita Uy, coño Ah, mira, un peeling ¿Dónde? Allá arriba Ay, coño Ay, no Son dos Supongo que nos toca ir Sí, sí, sí Supongo que nos toca irnos Sí, 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 sí Go, 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 go Nos vamos, nos vamos ¿Nos siguen? Allá hay un esqueleto de Wither No, vámonos nomás Vámonos Tener un poco de oro Y ya vemos qué hacemos Vámonos, estuvo bueno Estuvo bueno Está bonito, la verdad Eso me gustó, la verdad Sí Bueno, pues, señores Yo creo que lo voy a ir terminando por aquí Está todo livianito Pero interesante Nos vemos en el capítulo 7 Y que nos den consejo ¿Qué podemos hacer? Ah, verdad Si es que alguno conoce este modo vital O cualquier cosa Que nos estemos pasando de alto Porque estas nuevas versiones No controlamos mucho O sea, el tema peeling y esas cosas Somos bastante noobs en ese sentido Así que si es que hay algún consejito Ahí lo vamos a checarse Para que se hagan idea Nos quedamos muy, muy, muy atrás Y jugamos más con motos Y nos quedamos ahí En la 1.12 Así que si es que tienen algún consejo O cualquier cosa Manden por ahí Y lo vamos a ver en los comentarios Y nada Por mi parte es eso El capítulo 6 Va a estar en el canal de Cristian Y lo voy a dejar con el Con el arroba Y su canal ahí Para que lo vayan Simplemente le dan un blog Y lo mandan a su canal en directo Y esas señores Gracias por haberse pasado Y nos vemos en el capítulo No, 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 no No, 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 no No, no, no No vemos en el capítulo número 7 Chau Chau, chau Chau Chau